Música A ver Ojo Hard troll buy no se que game Ah no no que es game No que es game No se que game vale A que juegas no se que game Te voy a Voy a hacerlo fácil vale Pone T20 no custom Vale Voy a quitar los vehículos personalizados Vale para ti Porque pone no custom Foco tu crees que te ponga Cara mega o cara Cara huenga Tu ponte el T20 Y a fregar A fregar te va y tu Y déjame quitarme el mono que estoy fea Con el mono A ver Tu estas fea Te pongo lo que te pongas vale Osea Matiza Mira tu que se ha puesto la pija mierda esta El traje de otoño ya tío Que ya estamos en época de otoño Otoño o lo que al coño O coño Y ahora que llega el otoño Me he visto como una loca al coño La 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 Siempre No que no Que no pagan No digan margar $$$$$$$$ Ahhhhh Jajaja Donde vamos a caer Que me estaes contar Tocate los huevos Repayace Espera, no, 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 no creo que haya que caer ahí, eh Yo creo que hay que entrar en el tubo, para empezar Yo estoy en un tubo, que no es el tubo conozco No, es el tubo de la derecha de colorinos Esto es el tubo de la derecha de colorinos Vale, vale ¿Eso que ha sido un organismo múltiple? No, esto es malo No sé si he llegado al tubo correcto, eh Hostia, tío El de colores ¿Y ahí cómo llegamos al de colores? Explícamelo A ver, según saltas, ¿no ves que a la derecha hay un tubo de colores? Vale, ¿entras por ahí? Vale, casi entro Vale, el... Hostia, tío Vale, no, 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 no Yo llegué aquí a una carretera Pero a ver, la decisión más importante de nuestras vidas está aquí Vale, hay dos tubos y tres saltos detrás de los tubos ¿De qué nos fiamos? Por aquí Yo te sigo, eh Tengo miedo Por la cámara Tengo miedo, eh Fuera coñas Que solamente hay... Bueno, tres puntos de control Que dos los hemos cogido sin saber cómo No, esto es troll, esto es troll Espera, ahí, frena, eh, frena No, 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 tranquilo No te voy a chocar Hostia, que no es GTA Me quería bajar a ver si iba algo Vale, pues no es este No, no, esto es troll, esto es troll Vamos a cambiar tu voz Esto es troll Con cuidado, eh Cuidado 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 Vale Ten cuidado con explotar porque luego hay que saltar otra vez, eh A ver, pillar el tubos es fácil, eh Vale, a ver Vamos a ir por este, a ver Vale Me siento ahí mismo como un cerullo dentro del intestino de hueso No, 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 no Cuidado, 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 cuidado Vale Putos turbos Putos turbos Vale, no, esto es troll también Vale, eh Una cosa Ven de culo Así No activo los turbos Por si acaso No, no, si para volver me da igual, ¿sabes? Era un peligro Te gusta la velocidad Me gusta la velocidad Velocité, eh Vale Vale, a ver Tenemos estos tres caminos Bueno, son tres saltos Pero el de la derecha Son Tiene Como varias entradas A ver, a ver Esto es de ser un poco hijos de puta, eh Hay que pillar el tubo que está allá atrás, negro, que es recto Para que lleve a la plataforma que está allá arriba Que es donde está la metraba, seguro Probablemente Probablemente Pero... ¡Hostia! No, 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 hay que pegar buen salto, hay que pegar buen salto Eh... Oye, voy Oye, voy ¿Llegas bien? No Demasiado bien Falta más velocidad, falta menos No, no, con poca velocidad se llega, eh Venga, me la juego, eh Mierda Vale, he llegado He llegado, he llegado, he llegado Eh... Una cosa Esto puede ser la carrera que arruine nuestra historia, tío, de las carreras Eh... Eh... Hay un problema Hay más caminos No Que el salto te lleva a ninguna parte Ah, no, sí, 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 sí Eh... Todo mal por culo, Mare Carmen Vale Me aventaste el primo No, me caí Eh... Ahí arriba Cuando salta No... No hay nada ¿Cómo que no hay nada? Fácil Como... Que no puedes Llegar a nada O sea, es una especie de... De laberinto Sin... Sin salida Eh... Y no sé qué pensar Que igual hay que ir a las plataformas Vale Los tres primeros O sea, los tres de la izquierda Vale Por ahí no... No hay nada, vale Voy a volver Me vale, me vale, me vale Vale Vale, a ver Entonces... Esos tres nada Nos quedan esos tres chiquititos De ahí Hostia, meterla por ahí Va a ser un poco complicado, eh ¡Hostias! ¡Oh! Menos mal que puse el coche de lado Si no, no entraba, eh ¡Me cago en la Santa Virgen! Vale Creo que el cuarto no es O sea, el primer pequeñito No obstante Me quedé aburrido ¡Oh! Vale, no, 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 no Pensé que se iba a poder hacer Lo de ir por encima del tubo Porque el tubo está aquí Pero no ¡Me cago! No, hostia Pero encima no puedo ver dónde Dónde te... No sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé Hostia, no sé, tío Eso es muy extraño, eh Hostia, es que... Muy raro Voy a mirar a ver... Hostia, es que... No creo que sea el último de todos, eh El último Ah, no llegué por ese Espérate No... No puede ser verdad Era por ese Era por ese Era por ese Pero... A ver... De los pequeños, por cual de todos Ahora te lo digo, eh Ahora... Ahora me asomo Hola Hostia, y yo como llego ahí Puedes entrar por cualquiera de... O sea, puedes entrar por el... Por el de la izquierda o por el de la derecha ¿Vale? Eso da igual porque luego aquí tienes para pasar No... Iba despacio, tío Iba despacio No, no, pero tú tienes que enfocarte a mí O sea... Tienes... Tienes que girar Y si pones el coche del lado O sea, cuando saltes Salta suave Pon el coche del lado por si en caso no entras Vamos a ver No... Está, está complicado Pero... Espérate porque luego se complica más Me parece Esto acaba a ser un video de dos partes Depende de cuanto dure la carrera Ya, ya hemos... Ya 8 minutos Ya Casi 9 Si Pero bueno... No, no creo que nos dure aquí No creo que te... No creo que tardemos una hora Vale, vale Lo llevas, lo llevas Oh, muy rápido Muy rápido Tapsitivos Que ralentí Más suave, más suave Uf... Vale, vale Ahora tira para allá, tira para allá, tira para allá Vale Venga, chulo Date la media vuelta, anda Por aquí Y ahora por aquí Con cuidado, eh Con cuidado Vale Despacito Por lo que es Que... Que mierdas Me estás contando, tío Vale, espera, espera Eh, espera Déjame coger potencia Potencia Tu vehículo Vale Dime que llegas Si, si, desde donde arranqué yo y llegaba Espera, que te frena por si acaso Vale Vale Vale, ahora hay que ir por aquí, vale Vale Pero... No me fío yo mucho Porque se está haciendo el coche Y no llevo luces No Tienes que estar de puta coña En serio Eh... Cuéntame cosas No, 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 no ¿Ay no te published? No te llegué No te llegué ¿Que puede ser? ¿Que pasa? Explode Pero... ¿como... cómo hay que ir? No lo sé Pero... pero... igual no es ni por ahí, tío Y por donde entonces Porque por este tubo no será, ¿no? Por el que hay abajo Ay, que no puedo subir Ahí mi arma, vale, a ver No, no, no puede ser esto así, ¿eh? Yo creo que arriba igual Con el tela con algo fijo Vale, ¿qué hay aquí? Nada, esto es troll también Es muy trambólica esto Tú estás en aquel tubo Aquel tubo Ay, mi madre el bicho Vale, en teoría ese tubo lleva la meta En teoría Ya, pero... ¿Cómo se pasa? No lo sé Vale, es que ahí arriba parece que hay salida Ahora miramos a ver, tío Porque es que no sé, tío, no sé Contra el puto marco, tío Me doy contra el puto marco de la puerta, tío Bueno, de la puerta De la... Por donde se entra, vamos Y es que... Tengo el coche ya bonito Espérate No será Dime cosas Espérate No puede ser por aquí O sea No puede ser esto tan troll ¿Dónde estás? Estoy en nada más donde empiezas Sí Y he girado a la izquierda En vez de coger el tubo Cogí una rampa Voy para allá a ver Pero no, no sé No me inspira confianza esto A mí este parco no me inspira nada Con que tampoco a ver Cuando estoy aquí Te digo, cuando estoy aquí No me importa nada porque He subido tantos círculos Está cerrado Sí Está cerrado Me cago en la puta Que lo parió, chaval Bueno Hostias, que entonces, tío Hostias, que como no haya que quedarse ahí arriba Pero, vamos Eh... ¿Por qué explotan cosas aquí abajo, tío? Porque adentro hay bidones He caído Y me los he comentado Es que no creo que sea por... ¿Te das cuenta al saltar Que hay a la izquierda O sea, un poquito a la izquierda Unos saltitos Sí No creo que sea por ahí A ver que... A los saltitos he llegado Me aparezco porque es que aquí No hay nada Hostias, que... Vale, esto... Vale, ¿y cómo paso yo por aquí? A ver... Tengo otra idea A ver si llego Me paso Vale, sí Me he pasado un poco Me parece... No te sé decir nada Pero me parece que lo he visto No, no Ahí intenté ir yo A ese salto donde vas tú Sí Al rojo Ya fui yo Arriba está cerrado Vale Hostia, mi madre el bicho, tío No, y me rebota el coche, tío No puede ser No, y ahora no llego O sea, sí llego, pero... Joder Esto va a ser especial, eh Es que tiene que ser mentira esto, tío No Madre de lo cario Y me cae Y me cae arriba Y me cae No, y ahora no llego Joder, es que... O llego y me paso O ni siquiera llego por... A girar mucho a la izquierda No Trambulgo Quiero un puto avión Quiero un puto japa de un avión Hostia, es que... No veas, eh Se la ha rebuscado el cabrón A ese sus padres no quieren, fijo Que va Se lo odio Vale, 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 vale Vale Voy a ir por este caminito, eh Pero vamos Como sea por aquí Me parto la polla ya Yo hago un alt f4 Digo, venga, hasta luego, marcarme A ver Saltitos Muchos saltitos Esto yo creo que lo hace para formar nervioso Y me engancho y me caigo Bueno, al menos pues llegando y me caigo Pero ya pues llegando Antes, mejor que antes Vale No creo, eh Dime algo Dime algo bonito Atún Dime algo, cabo A ver, eh No puede ser Es por ahí No, 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 no O sea, no lo sé He llegado a una parte Donde hay una U Yo llego Por ahí No, bueno, tranquilo Yo te he seguido Hostia, pero es que está Está dentro de un cubículo, tío Hijo de mi vida Es que cuesta llegar ahí, eh Bueno, no cuesta llegar Cuesta mantenerse Cuesta quedarse Y si llego Y claro Caigo lo que es Entre la rampa Y lo otro Y me expulsa Vale, vale No Me llego No Llego Es que parece que hay que girar pila De izquierda, eh Parece que hay que girar pila Sí Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué pensar No, es que A ver Si ahora llego Joder, es que me Esa explosión Sí que no ha tenido sentido Y me remoto el coche Sí, eso me pasó a mí antes, tío O sea A ver No tiene un punto medio Esto, tío Vale Vale No tiene punto medio He llegado Cuidado Recógeme Cójeme 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 Tengo tierras Vale Voy a ver Creo que era por aquí Por esta parte Toma por culo Paso Me pido ya Me pido dormir Esto es Surrealista Espera Para, 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 para Creo que lo he encontrado ¿Qué has encontrado? ¿Por dónde es? Dime cosas Espera, 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 espera No, no es por aquí No es por aquí ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? No sé por dónde es A ver Si por aquí Dale, dale, dale No sé qué dices Pero creo que por lo blanco tampoco es ¿Qué blanco? Por donde yo, por donde yo antes Porque me da a mí Que te baja hasta un tipo de 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 loopy Que te lleva Al tubo de colores No, no te lleva Al tubo de colores No te lleva Es que a ver Espérate Vamos a analizar El único tubo que llega Es el que está En el cuadrado A ver Vamos a analizar Vamos Voy a ir para atrás A mirar ¿Qué pasa? ¿No puedo cambiar de carril aquí? ¿O cómo va? Que tío ¿Dónde? Ahora aquí Y me choco Hay que joderse Me cago Me cago en mi puta estampa, tío Vale, a ver ¿Qué tal, señora? Vale, a ver Sí Joder, es que Lo que quiero yo Es ver Si por ahí hay una entrada Básicamente A ver Y a ver ¿Por dónde se va? Vale La meta ¿Dónde está la meta? Vale, la meta está dentro del cubo La meta está dentro del cubo O sea, que este tubo de aquí más cercano no es O sea, es otro tubo Vale, a ver Necesito ángulo Para ver Vale Este largo tampoco era Aquel de allí Vale, sí Tenía razón ¿En qué? En que el camino este blanco No te lleva a ninguna parte A no ser Que el tubo ese lo haya que subir por encima Que no lo creo Que no lo creo No lo creo, eh Pero es que el único tubo que me parece que sube Era en el que estábamos antes Pero cuando subía Pero cuando subía No había nada Ya, tío O sea, había ahí algo que no te dejaba pasar Hombre, no sé qué haya que pasar Justo entre dos cosas Pero yo no lo vi No, no, yo subí No, no, yo subí Estuve Andando cinco arriba Y no había nada A ver si veo Desde aquí Vale ¿Qué tubo era este? Pues me parece que es el único que entra, tío Me parece que es el único que entra, eh No sé Porque va por ahí Sube por ahí Y es el único que entra Pero no Tampoco es por encima Ay, mi madre el bicho, tío No lo sé Voy a intentarlo, eh Por aquí Pero vamos No lo sé A ver qué hay, tío Porque Esto es una rayada En sí misma Esta carrera es muy rara, eh Esta carrera está hecha a mala fe No es rara Está hecha a mala fe Vale Date la vuelta Cocho estúpido Vale El tubo este Vale, no Ese es el que Vale, ese es el Vale, y ese es el otro No, pues sí Con dos cojones, eh Que tú ves Porque por este decíamos que no se podía, ¿no? No Ese ha llegado a esa A la nada, creo Creo recordar que sí Creo recordar, eh Vale, sí, es verdad Es verdad, es verdad Sí, 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 sí Ya, ya me acuerdo Ya me acuerdo Este era el que tenía al final largo Claro Es que aquí hay un tubo Que no sé cuál es Tampoco Que me parece que es el que entra No lo sé, tío Me estoy reyendo pila Esto es muy raro Vale, sí Me parece que el tubo que lo cruza Es ese No, es que tiene que ser ese, tío Tiene que ser ese Por mis cojones que es ese ¿Llegas? Sí Buah, con los pedos Te digo yo que por mis cojones es este, tío Tiene que ser este a la fuerza El problema es que no tengo ángulo, tío Para ver Es que parece que hay un hueco, tío Pero Vale Lo he visto, el hueco Para la derecha Sí No, tampoco A ver, voy a ir subiendo dando círculos A ver Mirad, me estoy estresando, eh Yo creo que Voy para la cama, eh Y tira la mente Es que No hay Nada O sea Ahí hay un pequeño hueco Pero no sé si pasa el coche por ahí Vamos, espérate Y si me llega el coche mejor Bueno Yo ya Así que ya ¿Qué? No, es que Me voy para la cama de dormir ya Totalmente Sí, es muy rara Demasiado rara, tío No tiene ni pies ni cabeza Sinceramente No, no, no Yo creo que la podemos dar por abandonada, eh Sí, 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 sí O sea, es que es Si alguien le ha hecho que lo diga Sí, tío Porque no Y que pase el link Porque es que, no sé Es muy rara Qué muy rara, tío O sea, si alguien la es capaz de pasar Que se grave haciéndola Sí Que nos lo pase, tío Porque De verdad Esto Y a mí me ha descolocado Todos los esquemas, tío Pero todos los esquemas No, no Es que no Es que no sé por dónde ir No sé por dónde ir Es que yo creo que lo hemos probado todo ya Yo creo que lo hemos probado todo y No, que va Yo me rindo, eh Yo me rindo Hostia, que he metido por el agujero equivocado No, no, que va Que va Por este tubo no es Es que yo creo que lo único que entra es este, tío Y como no haya que ir por encima de este No sé Bueno, yo te espero en el ¿Cómo se llama esto? El Wingam Aquí aparcado ¿En dónde? En el Wingam En el Wingam, eh Para tomarnos algo después Para tomarnos algo, ¿no? Necesitamos Aparcado 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 Esta carrera Esta carrera Y la ha conseguido pasar Que nos lo pase Nosotros lo volvemos a intentar Sí, sí Lo juramos Pero Pero Que va No, 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 no A mí es que me está explotando hasta el cerebro, tío Yo no sé qué decir ya Bueno, pues nada Mira, no, lo dejamos aquí porque Mira Estoy pensando ¿Cómo coño se puede hacer? No, es muy rara Es muy rara Y es que no me da más No me da más, tío Así que lo he dicho Con la magia de la edición Haremos subido de 10 minutos Básicamente porque Es un tostón que habían Como Media hora Y al final Que no la hayamos podido pasar ¿Sabes? Sí, no, o sea Yo esto lo pondría Necesitamos el video de esta manera Y ya está, tío Sí, sí O sea De título La carrera imposible Literalmente Literal O La carrera impasable No sé ¿Impasable? De imposible O Impasable de Porque hemos pasado de ella No, bueno Porque si es impasable No pasamos de ella O O la carrera inacabable Que es imposible Porque es imposible No sé O la carrera interminable No, ya que sé Ya se pensará Cuando se esté subiendo Paciencia de interminable Bueno, chavales Pues lo dicho, ¿vale? Cajita de comentarios Para llamarnos mancos Por ejemplo Todo lo que queráis Por ejemplo Y nos vemos en los siguientes Venga, hasta luego Hasta luego Por cierto Yo tengo por ir puesto Y al lado Para poder apoyar Si clicáis Mola Vale He dicho aquí Pidiendo dinero Hasta luego Vaya rata Vaya rata Vaya rata Vaya rata Vaya rata Vaya rata ¡Suscríbete al canal!